Como así también tener en este momento de la mañana aquí en contacto informativo la presencia de Alcira Vallejos, ella es militante kirchnerista desde hace muchísimo tiempo viene luchando por sus ideales desde el punto de vista político y en este momento también está luchando pero por el hecho de que se respete el espacio para el sector femenino dentro de lo que es la representación en la octava sección electoral porque ustedes sabrán obviamente que no era de Lucía quien era senadora aquí en la provincia de Buenos Aires representando a la región capital ahora es la nueva titular de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. Lo que todo el mundo pensaba es que se iba a respetar ese ocupo femenino que en definitiva Alcira Vallejos quien estaba precisamente por tomar ese lugar era la persona indicada, hay otros que sostienen que piensan que quien seguía en la lista, en este caso Luciano Martini debería ser quien ocupe esa banca que por ahora ha quedado vacío en la Cámara Alta de la provincia pero estamos con una de las personas que pugnan precisamente por ese espacio Alcira Vallejos, ¿qué tal? Buen día, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buen día, Claudia. Bueno, muy bien, contanos exactamente o contale a la gente cómo está la situación yo recién tiraba un título, pero cómo es, digamos, lo que ustedes están buscando precisamente de acuerdo a esa banca. Bueno, la situación es que por un lado, digamos, se ha generado un hecho político importante en cuanto a la cantidad de adhesiones que he recibido y al debate que se ha instalado en la calle en la gente, en los medios, que más allá de cómo se dirima esto yo creo que es un gran avance y ya de por sí me parece que es muy positivo Por otro lado, la situación también, o sea, otro aspecto es que se presentó presentamos un recurso judicial y bueno, estamos tratando de agotar todas las posibilidades porque, bueno, yo creo fervientemente en este tema y que realmente no puede ser que la ciudad de La Plata no tenga una representante mujer en el Senado Ustedes lo que buscan es, al haber salido una mujer de la representación de la región capital de la sección octava, ingrese en su lugar otra mujer, en este caso vos Claro, porque además hay otra cuestión La mujer que estaba, digamos, Nora, tampoco es que entra por... O sea, no es una casualidad Hay una ley donde se establece que no puede haber menos de un 30% de mujeres en las listas Entonces, bueno, en las listas Eso también es bastante controversial Pero, entonces, es lógico que con las suplencias o los reemplazos también se respete ese espíritu, el espíritu de la ley que lo que brega es para, digamos, que la mujer esté representada Hoy por hoy, se podría decir, o cualquiera podría decir pero como si esto es tan evidente, hasta resulta lógico, si se quiere teniendo en cuenta el cupo femenino y demás ¿Por qué motivo no es algo automático? O sea, ¿qué está fallando en la legislación o en la reglamentación para que hoy por hoy haya dudas en torno al tema o en torno a quién vaya a aplicar el camino correspondiente? Bueno, lo que pasa es, yo creo que... No es una casualidad Yo pertenezco al peronismo Un partido donde, bueno Su líder espiritual, como Evita fue una de las pioneras en los temas de derechos de la mujer y, bueno, el tema del voto femenino que justamente el otro día se cumplieron hace dos días, 66 años de la aprobación del voto femenino en el Senado Pensemos que hace 66 años Bueno, después se aprobó un año después, ¿no? Pero las mujeres no votábamos Entonces, es un largo camino La ley de cupo así como está medio renguita, digamos que tiene sus limitaciones Fue un gran avance Ahora, hay toda una gran tradición en este tema donde, bueno la mujer realmente tiene que ir peleando los lugares Si bien se avanzó muchísimo Bueno, faltará, como decís vos ¿No? Que pasa con esta ley que no llega Y bueno, faltarán otras leyes O reglamentarlo de otra manera o que sea mucho más claro porque evidentemente aquí hay un vacío legal o algo por el estilo alguna zona de penumbra como diría algún viejo profesor mío de derecho que hablaba de una zona de penumbra que por ahí hace que, en definitiva la ley, como no es muy clara se preste a distintas interpretaciones En este caso, entiendo que debe ser de esa manera la política a lo mejor termina volcando para un lado para el otro el tema de la decisión pero me parece que debería ser un caso este para comenzar de acuerdo a cómo sea el resultado se verá después pero digo comenzar a clarificar este tema para que la mujer tenga su espacio como debe ser y no lo pierda por ninguna otra circunstancia digamos como ha sido esta por ejemplo que en hora de Lucía se va a una cartera como la de educación y no sea automática o automático el reemplazo en este caso por vos Sí, vos sabés que nosotros a partir de esta situación con un montón de compañeras y bueno y personas también que están apoyando esto empezamos a hacer como una investigación de casos similares y realmente se da pero permanentemente esto lo que pasa es que por ejemplo los casos que donde la mujer finalmente no asumió el lugar te hablo no solo de las provincias sino también por ejemplo pasa mucho en los municipios en los consejos deliberantes bueno pasó también en el Senado de la Nación que creo que es el caso más emblemático y muy parecido al mío en este momento pero muchas veces las mujeres ni siquiera se dan cuenta que les corresponde entonces no lo reclaman los casos que ha pasado donde asume el hombre porque es el que sigue en la lista ha sido porque la mujer no reclamó y está lleno de esos casos que la mujer no reclamó pero es como y nadie se dio cuenta y no nadie se dio cuenta no sé si nadie se dio cuenta pero bueno pensemos que es así en la jurisprudencia por ese tema hay muchos casos para un lado digamos que te van a beneficiar a vos y muchos otros casos para el otro que van a beneficiar en este caso a Luciano Martini por eso no sé para dónde se vuelca la balanza pero digo esta falta de inacción por parte de muchas mujeres que a lo mejor tenían su derecho ganado y no actuaron hacen que en definitiva la jurisprudencia tenga casos de los dos lados bueno pero ojo porque en ese caso fueron mujeres que no solicitaron o sea no actuaron de ninguna manera yo no sé hasta qué punto eso juega muy en contra lo importante sería ver digamos casos donde si la mujer haya reclamado y en alguna instancia no sé judicial o lo que fuere no haya o sea le hayan dicho que no eso sí sería en contra claro ahora casos de mujeres que ni saben que les corresponde pasó en muchas oportunidades sobre todo en los municipios este y bueno el caso más importante que yo digamos como que veo que es muy semejante al mío es el caso de de Alicia Kirchner que bueno ya lo he contado varias veces pero Alicia entra como senadora por la provincia de Santa Cruz como senadora nacional en el 2007 y luego al poquito tiempo es nombrada ministra de desarrollo social para lo cual él tiene que renunciar a la banca y en ese momento sus suplentes eran Manicevich que era un hombre es un hombre no sé por qué y después Judith Fortman que le seguía en segundo término y eso se dirimió a favor de Judith Fortman en una en un dictamen que elaboró la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y bueno y asumió ella que estaba en segundo término en el mismo el mismo caso exacto claro este es un claro ejemplo del Senado Nacional bueno después falleció y venía un accidente y fue reemplazada por Manicevich y ahí hasta incluso en ese momento fue reemplazada por Manicevich porque no había otro suplente no había otra mujer o sea no había y aún en ese momento se planteó la necesidad de volver a hacer una votación o sea volver a hacer la elección para que pudiera haber una mujer que la reemplace finalmente no se hizo y asumió este señor pero por eso debería ser este tu caso realmente un caso emblemático para que no haya ninguna duda de aquí en más por lo menos en la provincia de Buenos Aires que se debata que se discuta en una sesión a través de algún proyecto en el Senado también en diputados para que en ambas cámaras no haya ningún tipo de duda para que no tengas en este caso vos o cualquier otra persona que de aquí en más en un futuro inmediato o mediato o cuando sea que sepa que si sale de la lista una mujer entre una mujer no hay batalla legal no hay presentación en la justicia no hay nada porque va a ser algo automático debería ser un 2 más 2 4 bueno en este caso también pero bueno lamentablemente habrá alguna zona de penumbra como recién decía y en este caso ¿resuelve quién? la comisión y bueno la comisión puede aconsejar mediante un dictamen que puede ser por unanimidad o bueno o tener salir dividido digamos después finalmente entiendo que lo va a tener que definir el plenario o sea todo el senado en una sesión donde frente para la victoria tiene mayoría pero en este caso los dos candidatos seguramente pertenecen al frente para la victoria claro por eso sí va a ser un poco complicado pero bueno yo confío en que esto va a salir a mi favor por lo menos la respuesta que yo he tenido de toda la gente de un apoyo general realmente sorprendente también por ejemplo lo que pasó el otro día en el consejo del liberante que está bueno también que se genere ese debate me parece porque si ahora llega a pasar esto en el consejo del liberante por ejemplo bueno ya el debate comenzó ya está dado probablemente digamos en varios lugares empiecen a plantear bueno nuevas leyes reglamentaciones o lo que fuere para que sea esto en forma automática como decís vos bienvenido sea el debate ¿no? claro yo creo que ya esto sirvió después bueno y saldrá no sé ojalá salga a mi favor pero si no no importa esto sirvió y me parece importantísimo bueno ya algunas preguntas que tienen que ver puntualmente con este tema después voy a ir a otros más más amplios ¿te gustaría o tenés pensado pedir alguna audiencia con Mariotto con el vicegobernador titular de la Cámara Alta? sí, sí probablemente pedamos una audiencia con Mariotto y la otra ¿sentís el apoyo aquí de mucha gente que tiene que ver con el kirchnerismo platense ¿cómo se va manejando eso? teniendo en cuenta repito que el otro candidato también pertenece al mismo partido o al mismo sector político bueno hay varios sectores del kirchnerismo platense que me apoyan en realidad bueno muchos no es un tema un poquito ristido porque es una situación inusual obviamente sí de todos modos creo que vale aclarar que no hay acá ninguna cuestión personal yo no tengo nada en contra de Luciano Martini para nada bueno ¿lo conoces? sí lo conozco sí ¿pudieron hablar entre ustedes? después que se suscitó esto no no hemos hablado pero bueno entiendo que cada uno está legítimamente digamos para él y legítimamente para mí defendiendo ese lugar este y bueno cada uno pensará que le corresponde evidentemente él también piensa que le corresponde yo no sé a mí me sorprendió que quisiera ocupar el lugar de una mujer no no pensé que eso iba a suceder pero bueno así fue y ahora vamos a ver cómo se diría perfecto hablando precisamente de la política y de la mujer han ganado un espacio realmente muy importante uno ve muchas mujeres en los actos políticos a mí me toca permanentemente hacer actos del gobernador de la presidenta bueno me tocó estar por ejemplo en Ensenada el último y también aquí en La Plata y veo muchas mujeres volcadas a la política ¿eso es así? ¿lo ves? ¿lo palpás de esa manera? bueno cabe aclarar que acá digamos esto que estás diciendo se ve reflejado en la cuestión de que tengamos una mujer presidente presidenta como dice ella que le gusta decir presidenta y bueno aparte de que es brillante realmente es una mujer excepcional creo que tanto en la política como en en otros aspectos de 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 la sociedad argentina la mujer está ocupando otros lugares ¿no? no es solamente en la política en el plano profesional por ejemplo eso ha cambiado muchísimo y el otro día le contaba a mi hija que nosotros antes decíamos bueno que el movimiento peronista que tenía cuatro ramas entonces era la cuarta rama que era la juventud la rama sindical la rama femenina y la rama política o sea la rama política no era la rama masculina la rama política era la de los hombres lo otro era rama femenina ¿qué significa eso? no sé pero digamos hasta hasta un concepto muy machista el tema muy machista porque la rama política resulta que era de los hombres y la rama femenina para qué era no se sabía como un decorado eran prácticamente bueno igual Evita hizo mucho por ese tema hasta el tema del partido peronista femenino Evita yo creo que fue una de las primeras ¿no? que realmente hizo tomar conciencia a la mujer de sus derechos ¿y en lo personal cómo incursionás en la política y de qué manera ha sido tu desarrollo dentro de ese ámbito en estos tiempos? bueno yo empiezo a militar cuando era chica en la época de los 70 yo tengo 53 ahora y alcancé a militar en la UES en la Unión de Estudiantes Secundarios más o menos digamos del grupo yo soy de la promoción en la época de la noche de los lápices por ejemplo Claudio de Haché era compañero mía de división en el Colegio Nacional que es uno de los chicos que está desaparecido bueno y después en los 80 estuve en agrupaciones de la universidad en el centro de estudiantes en la JUP este después este tuve también un cargo en la comisión directiva de de adult una vez que me recibí de docentes universitarios y los 90 fundamentalmente estuve en bueno todas líneas del peronismo que había en la plata que no estaban con el minimismo digamos con el neoliberalismo así que los 90 fueron fueron complicados pero bueno y ya en el 2012 empezamos a visorar esta cuestión de de Néstor y y bueno y estuvimos apoyando a Néstor desde el primer minuto este y así seguimos ¿cuál es la 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 idea que tenés digamos de 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 cómo está el país ¿cómo podrías calificar cómo está viviendo el argentino común y corriendo cómo está la república argentina en este momento? si tuviera que hacer una evaluación digamos en el más sentido amplio ¿qué rescatás? ¿cuáles son las cosas más importantes que hizo este gobierno? yo me parece que estamos en un momento o sea todo este proceso para mí ha sido increíble la recuperación que ha tenido el país desde desde Néstor y después con Cristina realmente fue impresionante nosotros estábamos como decía Néstor en el infierno era una cosa terrible y bueno me doy cuenta que cuesta tener por ejemplo los grandes medios en contra genera un malestar por ejemplo que como decía Cristina otra vez está en el tema por ejemplo de la inseguridad en las cuestiones económicas la crisis hay personas que hablan de que de la crisis y la crisis como si estuviésemos en el 2002 pero realmente todos los logros sociales que venimos teniendo desde el 2003 económicos también como por ejemplo el caso de haber pagado al FMI habernos liberado digamos de de estos organismos que realmente nos habían hundido al país bueno la prueba está en lo que está pasando ahora en Europa con esas políticas y bueno lo de YPF por ejemplo no sé infinidad la CFJP infinidad de medidas y si tuvieras que hablar de la provincia lo hacés en los mismos términos o ya te diferencias o pensás que este silencio lo dice todo tenés alguna diferencia rescatás algo bueno yo creo que el compañero Daniel Scioli ha tenido por ahí algún algunas diferencias en cuanto a la concepción del modelo pero así también ha tenido sus vaivenes hay momentos donde se ve que que trata digamos de adaptarse a este proceso que se está viviendo a nivel nacional y bueno confío yo en que se vaya orientando cada vez más en esa dirección si tuvieras la posibilidad de ser senadora cuando se resuelva todo esto dicen Alcira Vallejos finalmente es quien va a ocupar la banca de Nora de Lucía ¿cuáles son las cuestiones en las cuales trabajarías en qué te gustaría hacer hincapié cuáles serían los ejes de tu gestión allí en ese lugar yo tengo bueno el tema también es en qué comisiones voy a trabajar ¿no es cierto? yo por mi profesión entiendo que que puedo aportar en en algunos aspectos que que me parece que son importantes yo soy bioquímica que es mi carrera de base pero hice investigación científica sigo haciéndolo a pesar de bueno de haber tenido una un redireccionamiento en mi carrera porque después hice otra otra carrera más en de tecnología informática con lo cual estoy orientándome más hacia ese lado ¿no? pero también hice toda mi vida docencia y de hecho este magister que hice es de tecnología informática aplicada en educación así que pienso que puedo realmente hacer un aporte en el tema educativo en ciencia y técnica de hecho estoy ahora en la cámara de diputados asesorando a la comisión de ciencia y técnica así que en educación en salud también porque soy profesional de la salud como bioquímica y fundamentalmente el tema de la mujer porque bueno todo esto y si es que esta discusión me lleva a ese lugar obviamente que eso me va también a orientar en ese aspecto ¿no? de empezar a ver bueno cuáles son los proyectos que hay elaborar proyectos recibir proyectos de mujeres que quieran acercar asociaciones hay organizaciones de mujeres cantidad que tienen unos proyectos maravillosos así que bueno el tema de la mujer creo que va un poco como asignar mi actividad en el senado el otro día ya para ir finalizando veía un gran apoyo ahí en las escalinatas del senado bonaerense muchas mujeres que se acercaban de distintos ámbitos de distintas ramas políticas así que eso me imagino que te habrá puesto orgullosa y habrá tenido un alivio al alma como que después de tantos años de lucha uno encontrar semejante compañía es algo que gratifica ¿no? si realmente fue una cosa impresionante porque se fue generando solo todo esto o sea desde el primer día cuando me dijeron ay parece que va Nora de Lucía a la dirección general de escuelas yo dije uy entonces por ahí me toca entrar a mí porque me corresponde a mí yo soy la suplente de Nora bueno aparte de ese momento esa misma mañana que se empezó a decir va de Lucía va de Lucía ya me llamaron como cinco mujeres a mi casa y me decían Alcera entrás vos tenés que entrar vos nosotras te vamos a apoyar este y bueno ya para la tarde no sé cuántas personas habían llamado entrás vos te vamos a apoyar bueno fundamentalmente mujeres ¿no? y este y se fue generando todo esto así como una bola de nieve que fue creciendo 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 este en forma espontánea que eso se vio el otro día en las escalinatas del senado ¿no? sí sí doy fe de eso porque estoy ahí bueno Alcira gracias por este tiempo valoramos mucho tu estadía acá porque sabemos que no estás bien de salud que ahí te duele la garganta y demás bueno simplemente quería decir esto que te agradecía muchísimo y te agradezco mucho por el hecho de haber estado acá en el piso de la radio haberle contado a toda la gente cuáles son tus ideas con relación a la política que te conozca un poco más y bueno esperemos ver cómo termina esta historia ¿no? que va a tener varios capítulos me imagino desde el punto de vista político judicial también y bueno en definitiva ver cómo culmina ¿no? toda esta lucha tuya y de muchas mujeres y de muchos sectores políticos al margen de la mujer aquí en La Plata bueno te agradezco muchísimo y voy a seguir esta semana también vamos a ver qué pasa si se derime esto el jueves o no sé pienso que en pocos días ¿no? ¿ustedes se van a movilizar otra vez? sí probablemente sí sí también vamos a hacer una conferencia de prensa porque otra cosa que sucedió fue que hablé con la diputada nacional Adela Segarra que me decía que tienen pensado presentar un proyecto para la Cámara de Diputados en cuanto a la a la composición de las cámaras que es esto que está faltando ¿no? a nivel nacional así que probablemente se haga alguna conferencia de prensa también sumando este este proyecto si es que se elabora ya estaba ya en elaboración y de hecho además ya hubieron otros proyectos que que en algún cajón fueron quedando este en la provincia también creo que hay como cuatro o cinco proyectos presentados en algún cajón y bueno habrá que echar mano así que sí sí no hay que inventar nada nuevo ya están seguro seguro bueno así que ha tenido una repercusión importantísima ¿no? esto porque ya ya te digo hasta en la Cámara de Diputados de la Nación se empezó a discutir este tema ¿no? bueno a mantener viva esa ilusión y esperanza gracias por todo bueno muchísimas gracias muy bien ahí estaba Elcila Vallejos aquí en el estudio de la 90.1 ¿no?